La Corte de Constitucionalidad 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 pasado en las cercanías del puente La Asunción, cuando viajaba en su automóvil. Las autoridades presumen que el delito se debe a motivos personales y pasionales. La mujer fue trasladada al hospital San Juan de Dios tras recibir tres disparos. La audiencia se realizó a puerta cerrada debido a que Morales Canizales declaró por lo que el Ministerio Público decidió pedir la reserva del caso para no afectar la investigación. Ahorita está abierto. Tenemos más de justicia. Y es que el juicio contra un hombre acusado de asesinar a su hija y violar a sus hermanos arrancó este día. Este hombre ya había quedado en libertad en Quetzaltenango por estas mismas acusaciones. El tribunal acusa a Edgar Aroldo Barrios y Fuentes, de 55 años, de femicidio, cometido contra la menor Gia Carlota de 13 años y de 10 delitos sexuales contra los hermanos de la víctima. Los hechos se descubrieron tras el asesinato de la menor ocurrido el 12 de junio de 2011 en la zona 3 de Quetzaltenango. Esta representación maneja el hecho de que su cuerpo habló más fuerte que sus propias palabras. Mantuvo en secreto mucho tiempo lo que ella estaba viviendo en su propia casa. Sin embargo, al momento de venir y encontrar el cadáver, se le encuentran signos médicos de haber sido asfixiada. Durante el debate serán presentados médicos y consultores técnicos para demostrar con pruebas científicas el delito de femicidio, los abusos deshonestos violentos y una prueba novedosa que analizará los escritos del diario de la menor. En principio, la prueba grafosicológica tiene la peculiaridad de poder presentar rasgos específicos de la letra al momento de analizarla y poder hablar de la personalidad del individuo que escribió. El defensor del acusado solicitó ante el tribunal dos días para conocer el expediente del caso, pero el tribunal solamente suspendió el debate por tres horas. Mañana continúa el debate de este caso, el cual ya había sido procesado en un tribunal de femicidio en Quetzaltenango, logrando una sentencia absolutoria, pero se logró su reenvío tras plantearse una apelación especial. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. Hay más noticias después de la publicidad. Un hallazgo estremecedor sorprende en un sector de Chichicastenango. Además, sube el número de jóvenes y niñas que desaparecen cada día en nuestro país. Los detalles cuando volvamos aquí a su noticiero, Guatevisión. ¡Gracias! ¡Gracias!